En base a denuncias ciudadanas nos abocamos a atenderlas y fuimos a lo que es el embovedado. Y nos percatamos que en las alcantarillas había proliferación de moscos. En Nogales está en riesgo de paludismo. Entonces, junto con el doctor Silva, que es el director de salud, nos coordinamos con el antirrábico y se dio la tarea de fumigar estas alcantarillas, así como la entrada al embovedado a la altura del semezón. Y se fumigó dos o tres ocasiones y logramos abatir la proliferación de estos moscos. El origen de estos moscos es que en estas alcantarillas, es profesamente en una que está en un lugar donde venden alimentos, hay dos, tres lugares, restaurantes, tiran lo que es la manteca que se genera al cocinar la tripa de leche y las mantecas de puerco. Y esto es alimento para que se proliferen, no nomás moscos, ratas y otro tipo de animales. Si ustedes hacen un recorrido, profesamente, por este lugar, van a ver que en la alcantarilla aparece parafina de vela, donde cuelga la grasa donde la derraman. Nos hemos dado la tarea de estar monitoreando, inspeccionando para ver si logramos detener a estas personas. Sospechamos quienes, pero no podemos actuar en base a sospecha, tenemos que agarrarlos en el acto. Entonces, próximamente vamos a llevar una campaña que es verificar todos estos lugares si cuentan con las medidas pertinentes para que estas grasas no se vayan al drenaje, llamadas trampas de grasa. Entonces, todos los restaurantes que expenden alimentos que se utilice la grasa, vamos a hacerles una visita y sancionarlos si no cumplen con los requisitos que deben de tener para que no haya contaminación.